Y después había otros hombres que, pero Urquiza desechó. El problema de Urquiza estaba en quién era el hombre señalado. Y finalmente terminó señalando a Derqui. Derqui, un hombre de Córdoba, había sido secretario del General Paz. Y acá empieza a haber un problemita que creo que a Lwerdi y a Aldrade aclara, porque Derqui en realidad era federal. Y supuestamente el General Paz ha pasado a ser un unitario. Y sin embargo el secretario de Paz, cuando luchaba contra Rosas, era Derqui. Después, esto lo va a aclarar a Lwerdi, este dilema, este intríngulo, y lo va a aclarar también Olegario Andrade. El fin de la presidencia de Urquiza significó entonces la llegada de la presidencia de Derqui. Y acá hay un problema, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero hay una fractura del partido del interior, el partido cuyo liderazgo es de Urquiza, hay una fractura puesto que cuando Derqui llega a la presidencia, intenta desplazar de la jefatura del partido a Urquiza. Esto siempre suele ocurrir en la vida política de nuestro país. Y en esta lucha entre Derqui y Urquiza, que en aquellos años no es otra cosa más que la lucha del interior con el litoral, se cuela a Buenos Aires. Porque cuando Mitre aprecia que el Partido Nacional Federal del Interior está dividido y tiene dos cabezas, opera para que esa división se profundice. ¿Por qué cuento esto? Porque Olegario Andrade en ese momento es secretario de Derqui. Y Olegario, que ha sido un hombre protegido por Urquiza, se encuentra ahora en el bando de Derqui, que está enfrentado a Urquiza. Lo cierto es que sucedió la batalla de Pavón, y en la batalla de Pavón, bueno, Urquiza se retiró al tranco y ganó la batalla Mitre. Al ganar la batalla Mitre, el gobierno de Derqui llegó a su final. Esto merece un pequeño comentario. Mucho se ha hablado sobre las razones por las cuales Urquiza abandonó Pavón. Pero me parece que a la luz de los 30 años de democracia que hemos tenido en los últimos años, algunas cosas pueden quedar claras de lo que ahí ocurrió. Lo que ocurrió es que Urquiza quería sacarse de encima a Derqui, que lo estaba desplazando de la conducción del partido. Pero él no podía hacerlo. No podía hacerlo porque iba a provocar una profunda fractura en lo que él mismo había construido en el Acuerdo de San Nicolás, es decir, la unión del litoral con el interior. Entonces, ¿qué fue lo que dejó correr Urquiza? Que a Derqui lo derrocara la oposición, es decir, Mitre. El proyecto de Urquiza no era que Mitre se alzara con el poder. Esto lo cuenta su yerno muchísimos años después, Julio Victorica. Cuenta cuál era el proyecto de Urquiza. El proyecto de Urquiza era que él, al retirarse de Pavón y quedara victorioso Mitre, solo se avanzara sobre la figura presidencial. Es decir, que Derqui renunciara y que asumiera la presidencia su vicepresidente que era Pedernera. Pero como Derqui no renunció y dio la batalla hasta último momento, Mitre se llevó todo por delante. El presidente, el vicepresidente y las cámaras. Es decir, fue un típico golpe de Estado de los que la República Argentina luego, no sé si nos acostumbramos, pero que los hemos visto pasar. Bien, en esa situación incómoda está Andrade. Bueno, cuando renuncia a Derqui, Andrade tiene que volver a Gualeguaychú y tiene que volver a Urquiza. No voy a leer la carta en la cual le manda, le pide disculpas, le pide perdón, pero él es muy joven, necesitaba mantener a sus hijos. Y Urquiza todo lo perdona, todo disculpa. Y Derqui siguió abriendo diarios con el dinero que le daba el patrón de Entre Ríos. Viene la guerra, muy rápido lo hago, viene la guerra contra el Paraguay. Andrade es un tenaz opositor a la guerra. Esto le va a traer trastornos con Urquiza, porque Urquiza concurrió a Buenos Aires, a la casa de Mitre, cuando se firmó el acuerdo de la Triple Alianza. Es decir, Urquiza apoyó y avaló la guerra contra el Paraguay. Por supuesto que tuvo una política sinilina y dudosa, porque por otro lado también los batallones que juntaban la provincia de Entre Ríos se evaporaban. Entonces Mitre no sabía, pero ¿de dónde está parado Urquiza? Me dice que está, pero cuando junta los batallones, en Toledo y Basualdo se evaporan. Y bueno, es decir, Urquiza es eso, es una persona absolutamente ambigua. Urquiza apoyó y de pronto no es capaz de mandar a los enterrianos a la guerra. Seguramente porque los enterrianos no querían concurrir y tampoco forzar a una situación en donde él tuviera que manifestarse con una postura odiosa para sus hombres. Llegan las elecciones del año 1868 y Urquiza quiere volver a la presidencia. Mitre tiene su candidato, que es su ministro de Relaciones Exteriores, que es Rufino de Lizalde. ¿Por qué Mitre quiere a Rufino de Lizalde? Porque la cara en el gabinete de Mitre de la guerra contra el Paraguay es el ministro de Relaciones Exteriores. Y si Rufino de Lizalde es elegido presidente, queda convalidada la guerra. Esa era la razón por la cual Mitre impulsa a Rufino de Lizalde. Pero le sale un problema a Mitre, que no es Urquiza, que también quería ser presidente, sino que de su mismo partido aparece otra figura, del mismo partido de Mitre, que es Sarmiento. Con el apoyo del ejército y con el apoyo de hombres del interior del país, Sarmiento llega a la presidencia en el año 1868. Olegario sigue en Entre Ríos criticando a Mitre, criticando la guerra contra el Paraguay, cuando sucede un hecho que para mí es bisagra en el siglo XIX. Es cuando Sarmiento, siendo presidente, acosado por el mitrismo, decide establecer un acuerdo con Urquiza. Esto es realmente importantísimo. Cuando fue a la batalla de Pavón, Sarmiento le envía una carta a Mitre, en donde le dice, los hombres estamos hechos de antemano. No ahorre sangre de gauchos, que es lo único que tienen de seres humanos. Para Urquiza, son Hafton o la horca, es decir, el exilio o la muerte. Ese Sarmiento, que había escrito tan malamente sobre Urquiza, nueve años después, daba un paso gigantesco, iba a Concepción del Uruguay, se abrazaba con Urquiza y cuando sale de ese abrazo, dice, ahora me siento presidente de todos los argentinos. Ese abrazo marca, a mi manera de entender, ahora sí, como un tobogán hacia el arenero en donde encontraremos a Roca. Porque se cierran las heridas o se intenta cerrar las heridas, pero a veces el diablo mete la cola. Porque el acuerdo de Sarmiento con Urquiza no lo toleró Mitre, pero tampoco lo toleró el federalismo duro de Entre Ríos. Y esta traición, a juicio de ellos, no se la iban a tolerar más a Urquiza. Se habían bancado muchas cosas, pero esta no. En consecuencia, se planifica, y acá hay una confusión muy grande de la historiografía, para algunos se planifica el secuestro de Urquiza para sacarlo del país, para que no sigan bromando al federalismo del interior. Para otros, lisa y llanamente, se trata de un crimen premeditado, en la medida que el mismo día mueren los dos, asesinan a los dos hijos de Urquiza en otros lugares de la provincia. Y para otros historiadores, es posible que acá haya metido la mano Mitre. Especialmente porque el conductor de la partida, que se lleva por delante a Urquiza, asesinándolo y acuchillándolo, era un federal cordobés de un pasado dudoso que se llamaba Simón Luengo. Y acá, la figura de Simón Luengo es, para algunos historiadores, sospechosa de ser casi un bandido azul.